hola 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 mis amigos, voy a Pensacola Fishing, Fishing to Navarre Pier, el más famoso Pier en Florida Vamos a sacar unos Kingfish, Redfish, Snapper Aquí vamos en caravana con los pibes, vamos en caravana, acá tengo la camioneta cargada, cargada hasta las manos y atrás va el kayak también, así que contento, está el tiempo medio lluvioso, hay como una tormenta así tropical, pero es pasajera Bueno, saludos gente, saludos por ahí Gracias por ver el video Sonido de luchada La ag kanga El senso Oh, mi ребенles ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el motor? Sí, genial La madre ha destrozado mi líder Jano, ¿Tú tienes chung, babe? Sí, tengo chung Vamos, carajo, Mauri Sí, voy a decirle ahora, jano, primero ¿Verdad? No, 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 no. ¿Há más? No, 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 no. ¿Cómo hay todos? Here, give it to him. Here, go over there. It's behind you. It's behind you. Ya no, pega a little bit. Oh. Day two. Day two. This is for Janos, for my friend Janos. Day two, Baba. All right. Very nice fish. Very nice. Now, Barrier, now, Pensacola. Look. It's very good. Let me take it. Let me take this. All right. Let's go. 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 ¡Vamos! 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 ¿Sое washes? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!